Peña Nieto inició su gobierno con el pacto por México y termina con el pacto con López Obrador. De ser declarado un impostor corrupto por López Obrador, hoy es el señor presidente Peña y donde ha sido el nido de las águilas será en unos días el nido del huevo de la serpiente, donde el López Obradorismo se convertirá en la mascota de la derecha y la mafia del poder que decía combatir. Dicen que el recalo incluye la Ciudad de México y sus negocios. Lo que tardó décadas para unir y reformar la fuerza política y social progresista y democrática, el López Obradorismo usó personas y partidos, religiones y movimientos para entregárselos a las derechas. La llamada Cuarta República es una farsa que ustedes han inventado. La llamada Cuarta República es una farsa que ustedes han inventado.